Soy médico infectólogo y epidemiólogo hospitalario. Actualmente estoy en el área de... Hoy un poquito de las interacciones medicamentosas con este tratamiento. Voy a repetir este par de láminas que ya bien mencionó Rafa en su presentación anterior. ¿De cuál es la presentación que tiene Nirmatrelvir-Ritonavir en cuanto al blister? Tenemos la dosis matutina de dos tabletas de 150 miligramos de Nirmatrelvir con una dosis de Ritonavir de 100 miligramos. En el blister justo esta es la presentación. Viene el blister de aluminio, las dos tabletas de Nirmatrelvir con el Ritonavir. La caja incluye la cantidad de tratamiento adecuado para completar el tratamiento de cinco días. Y ya con esta leve mención vamos a entrar directamente en las interacciones medicamentosas que a todos nos atañen y a algunos les preocupan un poquito en relación con el Ritonavir. Pues bien, vamos a decir en primer lugar que las interacciones medicamentosas tienen que ver con los cambios, el aumento, las reacciones adversas, interacciones indeseables que pueden ocurrir en presencia de otro fármaco. Esto puede dar como resultado un evento indeseable o por otro lado podemos tener una interacción que es benéfica para nuestro paciente. Sin embargo, cuando la actividad de este medicamento o la toxicidad de un medicamento es de tal grado que puede requerir la intervención del médico o un cambio en la dosis, es considerada una interacción de relevancia clínica. Esto lo debemos de tomar en cuenta por la clasificación de las interacciones que les voy a mencionar más adelante. Es fundamental conocer algún trastorno o comorbilidad que pueda presentar nuestro paciente. Estamos hablando de alteración en la función renal o hepática, como ya bien lo mencionó el doctor Valdés. Y también debemos tener enumeradas y conocer adecuadamente todos los medicamentos que están tomando nuestros pacientes, la posología y el apego que tienen al mismo. ¿Por qué? Porque las interacciones medicamentosas son francamente predecibles y potencialmente manejables. Esto ya lo mencionaron también en diapositivas previas que se espera que siendo un fármaco administrado por un periodo corto, menor de cinco días, estas interacciones tengan una menor consecuencia clínica clínica. Hablando directamente de los citocromos, pues sabemos, como leve recordatorio, que el citocromo P450 es un complejo grande de enzimas que es responsable del metabolismo de múltiples fármacos y sustancias que produce el propio organismo. Y que la alteración sobre el metabolismo de estos citocromos, pues va a dar como resultado cierto número de interacciones farmacológicas. Ahora, todos los fármacos pueden tener una función inhibidora sobre el citocromo P450. Es decir, que van a bloquear la actividad de una o varias enzimas y, por lo tanto, van a aumentar la concentración de los fármacos coadministrados o tienen una función inductora. ¿Por qué? Parece que se nos fue el audio, doctora. ¿No la escuchamos? ...más de 2.000 isoformas. Varias familias, una de las más importantes es el citocromo 3, que está directamente implicado en el metabolismo. 3 a 4, 3 a 5, 3 a 7, otros. Carolina, perdón que te interrumpa. Fíjate que se ha ya interrumpido en dos momentos tu video y tu audio. Yo creo que si apagas tu cámara y te regresas a una diapositiva, que puedas reiniciar con una diapositiva anterior, porque este concepto es muy importante. Claro, aquí ya apagué la cámara. Muchas gracias. Estaba hablando del citocromo P450, que es un complejo enzimático muy grande dentro del hígado y otros tejidos. Y el citocromo P450 se ve directamente involucrado en el organismo. Y muchas interacciones o alteraciones sobre este citocromo, pues va a dar como resultado estas interacciones o modificaciones de las concentraciones de otros fármacos. Ahora, varias moléculas suelen tener un efecto inhibidor, es decir, que bloquea la actividad del citocromo P450 y que por tanto aumentan la concentración del fármaco coadministrado o por otro lado es un inductor de la actividad del citocromo P450 y como consecuencia disminuye la concentración de los fármacos y por lo tanto su eficacia terapéutica. Estos dos puntos debemos de tenerlos bien, bien presentes. Entonces, es fundamental que lo tengamos en cuenta. Siguiente. Dentro del citocromo P450 se han identificado más de 2,000 isoformas o enzimas que se han a su vez agrupado en varias familias. Una de las más importantes es el citocromo 3, que está directamente involucrado en el metabolismo de fármacos esteroides. Y el citocromo, la familia 3 a 4. Tenemos algunos problemas con el audio. A ver si la doctora Neval se puede volver a conectar. Nismatrelvir y Ritonavir van a ser sustratos del mismo citocromo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en presencia de otros fármacos que sean inductores de citocromos o aumenten la actividad de los citocromos, los dos primeros, Nismatrelvir y Ritonavir, pudieran disminuir la concentración plasmática. El Ritonavir, por tanto, juega un papel crucial para mantener la concentración plasmática de Nismatrelvir. Ya bien lo mencionó Rafa en la presentación anterior. El Ritonavir va a inhibir el metabolismo de Nismatrelvir mediado por el citocromo 3A y, por lo tanto, va a mantener la concentración adecuada durante más tiempo del antiviral. Y lo podemos observar claramente en esta lámina. Cómo al administrar el Nismatrelvir de manera individual, pues la concentración sérica disminuye radicalmente, prácticamente se pierde después de tres o cuatro horas de administrado. En contraste con la combinación del Nismatrelvir y el Ritonavir, donde la concentración prácticamente se mantiene y alcanza las 16 horas en niveles terapéuticos. Pero este es un juego de dos hojas. Ya decíamos que otros medicamentos coadministrados con el Nismatrelvir y el Ritonavir que pueden inhibir el citocromo 3A, pueden, por tanto, disminuir el metabolismo de Nismatrelvir y Ritonavir y aumentar la concentración plasmática del mismo. ¿Qué ejemplos podemos poner de fármacos que tienen este comportamiento? Pues los azoles, macrólidos, inhibidores de proteasa, e incluso por ahí se menciona el jugo de toronja, que si bien dependen más de los citocromos encontrados en intestino, pues pueden aumentar la concentración plasmática de este nuevo fármaco. En contraste, tenemos aquellos medicamentos que tienen un efecto inductor, es decir, que aumentan la actividad del citocromo 3A4, por lo tanto, se va a aumentar el metabolismo de Nismatrelvir y Ritonavir y la concentración plasmática después de la dosificación se va a ver riesgosamente disminuida. ¿Qué medicamentos o sustancias pueden provocar este comportamiento? Pues carbamazepina, penitoína, hierba de San Juan. Entonces, la combinación con estos medicamentos pudieran provocar una potencial pérdida de la respuesta virológica, falla clínica e incluso algunos textos describen que probablemente resistencia en un futuro. Finalmente, ¿qué efectos va a tener Nismatrelvir y Ritonavir sobre otros fármacos coadministrados? Pues recordar, ya dijimos que Nismatrelvir y Ritonavir es un inhibidor de citocromo 3A y por lo tanto, va a aumentar la concentración del fármaco coadministrado mediante la disminución de su metabolismo. Y esto es justamente lo que les estoy mencionando. Tenemos en la lista de inhibidores del citocromo 3A, macrólidos, azoles, inhibidores de proteasa, aquí el Ritonavir es donde tenemos lugar e incluso jugo de toronca. Entre los inductores, ya los mencioné también, Ritpantisina, carbamazepina, penitoína y hierba de San Juan. Pero bueno, algunos grupos dedicados al análisis de interacciones farmacológicas como el grupo de Liverpool, se ha dado a la tarea de definir grupos dependiendo del comportamiento de estas interacciones. Y dentro de los primeros grupos, el grupo 1, el grupo 2, en los que no se espera interacción o esperamos una interacción débil, que podemos utilizar con bastante seguridad, o que vigilaríamos algunos eventos adversos dependiendo de la interacción. El grupo 3, que a su vez se divide en grupo 3A y 3B, donde podríamos esperar un poco más de interacciones, pero mediante asesoramiento al paciente pudiéramos razonablemente manejarlas, vigilar estrechamente e incluso considerar suspender o reemplazar el fármaco o disminuir las dosis en determinados casos. Finalmente, tenemos el grupo 4, que es el que seguramente les causa más inquietud. ¿Cuáles fármacos no deberíamos de administrarlo? Pero dentro de este rubro también hay una subclasificación entre aquellos fármacos que pueden tener un riesgo de toxicidad grave, pero cuyo uso concomitante con el metralvirritonavir es posible si se puede pausar o reemplazar el fármaco por otro que no tenga interacción. Ya decíamos, reanudar después de 3 días de esta suspensión, de haber completado el tratamiento del metralvirritonavir, el grupo donde el riesgo de toxicidad sigue siendo alto, perdóname, de que disminuya la concentración de metralvirritonavir es muy alto, que potencialmente podríamos analizar utilizar otra alternativa, pero no por riesgo de toxicidad, sino porque el fármaco coadyuvante disminuye la concentración del antiviral y esto podría condicionar una falla terapéutica. Y finalmente, el grupo de las letritas negras, donde el fármaco coadministrado mantiene su concentración por largo tiempo debido a la vida media prolongada y que, por tanto, no es viable pensar en una suspensión, ya que continúa la concentración elevada en plasma. Y estas tablas, es por mencionar algunos de los fármacos dentro de los rubros que ya les comenté, dentro del fármaco del grupo 1, en las que no se esperan interacciones, pues vean, sigue siendo una lista larga de analgésicos, antibióticos, anticoagulantes, que pudieran ser opciones para modificar el tratamiento si es necesario hacer un cambio en el tratamiento basal de nuestro paciente, anticomisiales, hipoglucemiantes, antipsicóticos, anticonceptivos y broncodilatadores. Vean cómo, en el caso de los antirretrovirales y antivirales contra hepatitis, pues tampoco se espera alguna interacción antihipertensivos, diuréticos, algunos inmunosupresores y esteroides. Entre los grupos que se esperan interacción débil, pero que, pues, no sería necesario evitar el uso del imatrilvir, sino únicamente vigilar el desarrollo de algunos eventos adversos, los que aquí les menciono, en notar, por ejemplo, los anticonceptivos que pudieran disminuir su efectividad y que, por tanto, debiéramos sugerirle a la paciente que utilice algún método de barrera durante este periodo. El grupo 3, que esperamos una interacción potencial, debemos tomar precauciones e incluso ajustar dosis o suspender el tratamiento de acuerdo a riesgo-beneficio. Por aquí aparecen los bloqueadores de canales de cancio, algunos antimicóticos, antibióticos, anticoagulantes, como el davigratrán. Importante, importante mencionarlos. Por ahí los corticosteroides, que tienen también esta etiqueta de precaución, pero por el riesgo que mencionan los analistas, del riesgo de desarrollar síndrome de Cushing y su presión adrenal. Pero esto queda nuevamente sujeto a análisis, que realmente en cuánto tiempo puede un paciente desarrollar un síndrome de Cushing por administración de corticosteroide. El grupo 3B, nuevamente, interacciones potenciales y analizar sus debidas precauciones, anticoagulantes como huarfarina, analgésicos, metadona, fentanil o algunos antiarrítmicos. Y medicamentos para hipertensión o falla cardíaca como digoxina. Por aquí nuevamente, denotar los hipolimpermiantes. Y finalmente, el grupo 4. Esta lámina se ve desastrosa, pero vamos a desmenuzarla pausadamente. Vean aquí, es el medicamento que les digo que sí tiene riesgo de toxicidad y que pese a la suspensión, pues por su vida media prolongada, la concentración se mantiene elevada en sangre y, por tanto, es el que se sugiere no administrar en cualquier situación. Se sugiere utilizar alguna otra alternativa. Tenemos los fármacos que son inductores de citocromos y que, por lo tanto, la efectividad del nirmatrelvir-ritonavir se ve francamente disminuida, carbamazepina, penitoína, rifampicina. Pone, por tanto, en peligro nuestra respuesta clínica por la inducción persistente, fuerte y persistente que tienen estos fármacos. Ojo, estos fármacos no es porque vayan a causar toxicidad, es porque la respuesta frente a COVID-19 SARS-CoV-2 se ve francamente disminuida. El resto de los fármacos pudiéramos analizar entre disminuir la dosis o suspenderlo, reanudar después de tres días de haber completado el tratamiento. Y ponemos por aquí algunos ejemplos, ejemplos que hay que tomar particular interés, por ejemplo, el clopidobrel. El clopidobrel se ve directamente afectado por nirmatrelvir-ritonavir, disminuye la eficacia, pero la recomendación es que únicamente se evite la administración cuando se ha colocado un estén dentro de las últimas seis semanas. Después de ese tiempo, después de esas seis semanas, pudiéramos considerar una alternativa terapéutica, pues tratando de proporcionar este efecto antiplaquetario. Uno más es la situación particular de sildenafil, ya que es utilizado, pues, en diferentes dosis, sea para hipertensión pulmonar o para disfunción eréctil. En aquellos pacientes que están recibiendo sildenafil para hipertensión pulmonar, pues, directamente no se recomienda. Estamos hablando de dosis de 25 o hasta 50 miligramos cada ocho horas, donde, pues, es más riesgoso administrar el tratamiento que buscar una alternativa. Y en el caso de algunos fármacos contra cáncer, por ejemplo, vincristina, se menciona que se debe aportar o decidir disminuir la dosis de vincristina antes de iniciar el tratamiento con nirmatrelvir-ritonavir. El caso contrastante en el de ibrutinib, donde las guías de Liverpool sugieren suspender el ibrutinib al menos 12 horas antes de iniciar la combinación de nirmatrelvir-ritonavir. Pero, bueno, todas estas interacciones pueden ser fácilmente verificadas en las aplicaciones que se han desarrollado recientemente. y, pues, podemos ahí, en conjunto con el médico tratante, decidir si es más benéfico iniciar esta combinación o continuar en su defecto el tratamiento basal. ¿Qué estrategias debemos de implementar en caso de decidir administrar esta combinación? Debemos conocer, ya mencionaba en la primera diapositiva, la totalidad de los medicamentos que está recibiendo el paciente, confirmar que efectivamente el paciente esté apegado a la posología que nos está mencionando, identificar los medicamentos que definitivamente están contraindicados con nirmatrelvir-ritonavir, revisar a continuación en las calculadoras las posibles interacciones farmacológicas y realizar los ajustes de dosis o una suspensión temporal y monitoreo durante el tratamiento. Recordar nuevamente que el tratamiento concomitante puede reiniciarse después de tres días de la última dosis recibida de nirmatrelvir-ritonavir. Y este esquema nos puede orientar en cuál es el paso a seguir. Decíamos que en los primeros dos grupos, en el grupo 1 y grupo 2, donde no se esperan interacciones o que las interacciones pueden ser débiles, que no requieren una intervención, podemos proceder directamente al tratamiento con el antiviral. Diferencia con aquellos fármacos pertenecientes al grupo 3, en conjunto con el médico tratante debemos decidir si es posible retirar el medicamento. En caso de que se pueda retirar, podemos proceder al tratamiento. En caso de que no sea así, pues va a depender claramente de una decisión clínica. Si no es posible retirarlo, entonces debemos de considerar otro tratamiento o si es así, manejar la interacción, ajustar la dosis o incluso buscar una alternativa terapéutica momentánea. Y en el caso de los fármacos del grupo 4, donde los inductores son potentes o las interacciones no son manejables, también considerar si es posible retirar el medicamento o tenemos que buscar alguna terapia alternativa. Esto finalmente debemos de evaluarlo teniendo en cuenta las características del paciente. Tenemos que individualizar los casos, balancear el riesgo y los beneficios de modificar la terapia que ya recibe nuestro paciente, las situaciones comórbidas que pueda tener, consultar al especialista si lo consideramos necesario. Y aquellas situaciones donde el manejo de la interacción puede ser muy complejo o que la eficacia del antiviral puede verse francamente mermada, pues mejor se recomienda utilizar una terapia alternativa. Es posible, ya decíamos, en la mayoría de los casos manejar de manera segura estas interacciones retirando el fármaco problemático. Después de suspender la medicación en el matriz de ritonavir, decimos que prácticamente en tres días se resuelve hasta el 90% de la inhibición del citocromo. Esto es un poco más lento en pacientes de edad avanzada en los que podría tomar un poquito más de tiempo. Pero, pues, realmente es menos probable estas interacciones teniendo en cuenta que el tratamiento dura menos de cinco días. Y finalmente, pues, debemos apoyarnos en algunas aplicaciones como estas de Liverpool o HIV Drug Interactions y apegarnos a algunas recomendaciones o statements que ya han hecho, por ejemplo, la ITSA recientemente en mayo, acerca de la forma adecuada en que pudiéramos manejar tales interacciones. Bien, yo nada más quisiera reforzar lo siguiente dentro de las recomendaciones que tendremos que hacer o, bueno, las cosas que tendremos que hacer al estar evaluando un paciente que potencialmente sea candidato al uso de Paxlovid. Lo primero es evaluar si tiene factores de riesgo de progresión hacia la gravedad. Segundo, es fundamental el precisar el tiempo de inicio de síntomas o la fecha de inicio de síntomas. Tercero, hacer un listado de todos los medicamentos que el paciente pudiera estar tomando de acuerdo a sus comorbilidades y por otro lado también sí explorar de manera detallada hasta si el paciente está utilizando remedios caseros, hierbas, o medicina tradicional y lo siguiente pues es recomendarle que no se automedique y la automedicación incluye que esté tomando remedios o esté tomando medicina tradicional. Entonces, esto también puede llegar a prevenir potenciales interacciones. Y segundo, y bueno, y siguiente, también es muy importante sí tomarse el tiempo para hacer la evaluación de fármaco por fármaco con el apoyo de las herramientas que vamos a estar trabajando ahorita en los ejercicios de escenarios clínicos. Este es un ejercicio que se tiene que hacer de manera sistemática sobre todo para poder nosotros hacer una prescripción segura y sobre todo no dejar a ningún paciente atrás de que pueda ser candidato a recibir Pax Lobby.